Música 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 Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¿Tú lo dices? Felicidad El pobre se dijo, el rico al ser rey El rey a la gloria, la goza y el mortal Resurrección ¿Tú lo dices? Para ganar Muchos zapatos vamos a agastar Para llegar ¿Cómo dices? Más para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Más para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Música Una chica, una chica, una chica y el lleno Música Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la prima Felicidad El pobre se dijo, el rico al ser rey El rey a la gloria, la goza y monta La chica, la goza y monta No importa el camino, ya va a empezar No importa el camino, ya va a empezar Muchos zapatos vamos a agastar Para llegar No importa el camino, ya va a empezar No importa el camino, ya va a empezar